Música Hola gente Muy buenas y bienvenidos a Feris Uy como se dice ahora No se voy a preguntarlo Por el árbol Hola Pony que pasa Que pasa murciano Con toda su caña de azúcar Y toda su cosa de murciano Pero sabes por que Porque esto es my house Bueno ahora mismo es un puto monte en medio de la nada Pero que va a ser mi casa Esto va a ser lo más épico que ha conocido la madre tierra Oye por cierto como se llama lo de Fenix de ahora Fenix re qué Fenix reborn Se te corta a veces el micrófono Murciano No se que estas haciendo con tu vida No se sera la conexión del internet Que es regular tirando a mala Pero vamos no debe ser grave Se me corta todavía No se se te ha cortado antes un poquitín A lo mejor es un normalismo Que eso Si ¿Sabes? Vale bueno la idea que tengo es que Este waypoint que me marca por aquí Es el de mi casa Estoy a unos 1300 bloques Que me quedo muñeco Y llevo todo encima Hombre claro Pero pero todo Te lo quedo yo De hecho llevo todo de mi casa Ay que ha robado cartera Ay que veis los de Sevilla Enseguida tenéis un ramalazo Que no podéis Vale El caso es que me hace aquí un agujerico Entonces he pedido ayuda a Cornac Que grabe Porque además de rellenar audio Que siempre viene bien Que es lo que más Mejor se ve Si porque a ti Como el silencio no te gusta Para nada A mi se me dio para cagarse Entonces voy a hacer aquí un agujerico Ayúdame No me dejes solo ¿Dónde? Preciosa el mío ¿Dónde estás? Aquí Mira No me ves por el mapa Aquí Sí Entonces aquí Vamos a montar lo siguiente Esto es una mierda agujero Bueno ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Una era? Joder Vamos a ver Claro Dame tiempo coño Dame tiempo Verás tú que pedazo de era voy a hacer aquí Vale Llevo las cosillas encima Toda la mierda que he podido coger Hasta el día de hoy O sea Lo que no Lo he dejado en el spawn Que tiene una casica ahí auto Pero ya estaba bien Mira Mira que hermosura Mira como pica Mira como pica con su piquito Me quedo aquí calla mirando Bueno esta mierda de casa Evolucionará bastante Y a mí me gusta la zona Os la enseñaré con detalle Con el tiempo Pero vamos Está bastante bien Está lejos A mí me gusta el tono ese de verde Que tiene el césped Es más bonito que Pepe Luis Que era un nombre que era muy bonito Y también Esto por aquí Que lo había hecho ya en la base Que esta es la mesica De crafteo del tinker Y esto es lo de los padders Esto está muy bonito Porque me voy a hacer Y me voy a copiar a fuego ¿Eh? A fuego Del episodio de aquí Del amigo Majo Cornac Que tiene ese pico Mola que te cagas Y yo tengo que hacer Porque tiene un agujeraco Entonces como yo voy Un poco pescado en estas cosas Vamos a poner Oye vamos a montar mi casa No Esto parece Parece la Barbie decoración Mira Vamos a incrustar Vamos a ver Mira Te hacen falta Te hacen falta Más cacharras Sí espera espera Si es que solo crafteo Mira Voy a craftear Ah vale vale Mira Ah mira Voy a hacer lo de Tengo aquí lo del arroba tinker Pero me voy a hacer Lo del estoraje Estoraje Me compro un garaje Estoraje crey Lo mejor es como lo he escrito Mira Vale Tengo una gara de matarte Murciano Ya pero contrólate Que llevo mis cosas Ahora cuando Dios te diga Me matas ¿Vale? Vale Resulta que yo quiero hacerme esto Que si lo veis Parece ser que yo lo he visto Por aquí Y es como lo que esto Tiene muchas cositas Y le pregunta a Cornel Y parece ser que esto Es la primera manera A ver Esto lo puedo hacer yo ¿O no? Míralo Pon el estoraje El primero Ponte el estoraje Estoraje No me cabe en el garaje Míralo como escala ¿Cómo me gusta la mierda De los motos? Sobre todo porque no me entero De la mitad de las cosas Y es como si viera Yo que sé Como si viera El advenimiento de Jesucristo Veo a alguien morar El advenimiento del Señor Y digo No puede ser No puede ser real En fin ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Yo quiero hacer Mira Espera Me tienes que enseñar el camino Enséñame el camino Hacia la luz Quiero hacer El small Estoraje Crate Yo creo que sí Porque le doy a la cosita Y se supone que con una Con un tronco Y con madera Y con palito Lo puedo hacer ¿No? Y si le doy al más Se me pone para craftear Ah vale vale Sí sí Espera espera Que yo solo me estoy defendiendo Uy Me han dado un libro Mira lo que me han dado Primo Sí te habrán dado el manual Del actual y aditio Sí efectivamente Para que no vaya como un pollo sin cabeza ¿No? Exactamente Lo que pasa es que está en inglés O sea que para ti es como si Vale Esto yo creo que tengo también cofres Efectivamente Y aquí creo que esto tiene Una capacidad de la hostia divina Míralo Aquí incustan Mira Mira corner Mira mira Soy un rey de los mod ¿Has visto? Madre mía ¿Has visto que pedazo peor? No te lo lleves Tacho Venga Un abrazo Tacho Tendrías que controlar Esa manía de robar Está muy feo Arroba Arroba Sierra Morena Vale Entonces que mesas nos faltan aquí Corner Para esto está aquí Que lo sepas Pues mira Te hace falta Una cosa que se llama Pattern chest Sí Vale Otra cosa que se llama Pattern 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 Nuestro P-A-T-T-E-R-N Vale Mira Pattern chest Aquí está Pattern chest ¿Cómo lo hago? Dice esto que con madera Y con una cosica de estas Con una black pattern Esta me hace cuatro Me hace Miami Espérate un segundo Que esta se me la puede hacer Exactamente La black pattern esa se hace Con dos palitos Vale Y dos Espérate un segundo Voy a quitarme mierda Como si fuera una boda Espérate un segundo Para eso te ha hecho el cofre Debería empezar yo por la boutica Y no era por tontería El resto con puja No te digo Eres muy Pero que a mi me va esa mierda Eso es Pero me gustas No tengo comida Entonces vamos a poner aquí Pero si te he dado 10 filetes de pork Si pero No me gustan los fiados Que luego me lo vas a echar en cara A toda la puta serie Entonces voy Pero es mine Mine En fin Voy a intentarlo De voluértelo cuanto antes Vale Una de las cosas Si como igual que ordenaban los cofres Es que me falta Hemos dicho El pattern chest Quiero que ahora mismo Me lo pueda hacer Es pattern chest ¿Verdad? Si Vale Lo tengo Y ahora que hago con esto Venga Lo pongo aquí al leico ¿No? Para que se me enlace todo Vale Aquí lo tenéis Exactamente Uy como me copio De todo mi odio Señor Está bien Vale mira Ahora necesitas Otra cosa que se llama Part Builder Vale Te lo miro Vamos a ver Part Otra vez con la R y la T ¿No? Efectivamente ¿Builder? ¿Separado? Ah vale Part En parcio Madre mía Se conoce que puedo hacérmelo también Me faltan troncos Un segundo No te preocupes Don White For me Argentina Siempre es tan divina como ahora Esto aquí Y tacatá Y ahora lo pongo aquí ¿Verdad? Ahí está No, no hace falta Lo puedes poner en el blog este de aquí No, no, pero no me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué? Vamos a ir Vamos a ser organizados Mira que bonito que me está quedando esto Parece una cocina ¿Eh? Sabes que hay una cocina ¿No? Hombre Y que como que la voy a usar Voy a usar todas las mierdas que haya Todo lo que sea de mierdeo lo quiero Vale Esta es mi casa Entonces Para Te hace falta otra cosa más Lo que estoy diciendo ahora mismo Para que la gente se entere Por qué mierda estamos haciendo esto Y copiándonos de a fuego Es porque quiero un pico Una espada Y es todo horroroso Me quiero bajar a minar Pero en plan gore 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 Así que necesito herramientas Si no esto va a ser asqueroso Así que el primer episodio Además Como estaréis viendo He traído antes de una semana Espero Porque esto todavía ya tengo que editarlo Y eso Y la voy a grabar con corna O sea que va a ser un poco ahí Crime Juan Pero vamos En teoría Quería hacer esto Para metarle ya mucha caña Y la siguiente ya vendría Un poco más avanzada Y del tema Vale ¿Qué le ponemos ahora? Dime cosas Cuéntame Ahora necesitas Una cosa que se llama Stencil Con S Empezando con la S No con la E O sea Es Es Llega mi seña inglés Por el mismo precio Vale Lo tengo Vale Lo tengo Pues eso Y ya Con eso ya tienes Torpezca vendido Vale Ahora Vamos a ver si se va a la mierda La Hostia La que tiene en goleidad con la grava Vale Ahora se supone que tengo toda la movida ¿Vale? Y también me estaba preparando La verdad Y es necesitas A ver En teoría Necesitas Espera, espera, espera Murciano Necesitas ahora ¿Te acuerdas el plan El plan No sé qué? Los pattern Las cositas esas Las pattern Que se hace con los palicos Y con la madera Exactamente Vale Me hago un montón ¿Qué te digo yo? Hazte 8 Hazte 8 Con 8 tienes bastante Me he hecho 12 ¿Vale? Bueno, 12 también Correcto Son casi gratis Vale Pues mira Ahora te vienes a la Stencil table ¿Sí? ¿Vale? Y pones el El blank pattern El blank La tabecita Yo quiero hacer un piquico A ver Que esto creo que lo sé Pues el piquico Son tres partes Esto que es la cabeza ¿Vale? Sí, lo tengo El palo Ahora Otro que se llama El palito Que se llama Tool rod Pon ahí el pattern Tool rod Tool rod Ese de ahí ¿Ves? Pone tool rod pattern Vale, lo tengo Y otro que es como una X Que se ya No me acuerdo Si Pero estoy viendo ahora mismo Porque me lo estás marcando tú Y ya está siendo lo mal Vale Ahora Con las tres piezas estas Yo tengo que irme a este Vale, ahora Espérate Ahora no Exactamente Ahora te vas No, al Bueno, mira Si seleccionas Mira, si seleccionas La tube station Ahí va Exactamente Pues ahora te tienes que ir A lo que pone part builder Vale Ok, estoy ahí Y ahora Por ejemplo Para hacer la cabeza del destre ¿Vale? Pues Si te fijas abajo Pones picaxe Un segundo Ahí está Pones material cost 2 Eso es Que te cuesta 2 Hay otras cosas que te cuestan 1 Hay otras cosas que te cuestan 8 Etcétera Etcétera Y si te fijas En el lado Te pone stone Y te pone cabeza Durabilidad No sé cuánto Mining level Un montón de cosas Que eso a ti te la trae En floja y pendulona Pero al que le interese Pues ahí está Bueno, sí Pues hombre Tiene su valor Porque ahora veréis Como evoluciona la mierda esta Sobre todo porque me vas a tener que regalar Esto es para guardar mis paddles Que esto lo aprendí Aquí lo veis Me guardo mi cabecita Vale Y ahora me voy a hacer esto Con madera Porque estoy muy loco Vale Me tengo que ir Uy, se me ha caído Mira, yo lo que hago es El palito con madera Y la cruz Con papel Para que te dé un modificador Palito con madera Lo que está diciendo Cornel Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Lo veis A un palito Que es un palito de madera Aquí, ecológical Lo veis Y eso me da un bicho de estos Que me permite Meter más cositas Por ejemplo Que tenga el pico Por suerte O que tenga una eficiencia del copón Y combinar los dos juntos Porque sea, adiós Vale Exacto Vamos a guardar esto aquí Lo veis Fuera ya lo hemos usado Y vamos a meternos otra vez aquí A esta, perdón Y lo vamos a hacer de papel ¿Vale? Porque el papel Parece ser que ¿Qué hace el papel? Cornel El papel te añade Un modificador extra ¿Qué es el modificador? Por ejemplo Que te salga de los brazos Pues eso Por ejemplo Que en vez de ser Fortuna 2 Que llegue a Fortuna 3 O que se le pueda meter Más recto La recto Lo que hace es que pique más rápido Y cosas así Vale De hecho se puede poner Si tiene muchos modificadores Se puede poner que el pico sea irrompible Tócate los huevos María Manuela Entonces ahora tengo las 3 partes del pico ¿Vale? Aquí lo estáis viendo Ahora con las 3 Con las 3 partes del pico ¿Vale? Me tengo que ir Baja la toolstation Ahí Efectivamente Y entonces Y a la izquierda Que hay un montón de cositas Selecciona Efectivamente Ahí Madre mía Si soy un mago Miren, miren Miradlo Voy a tenerlo ya Miradlo Vale, ahora mismo mi pico Una mierda Como si no hubiera dos ¿Verdad? Sí Es mierdete Vale, aquí está Miradlo Es un poco mierdichusto ¿Veis? No lleva cosas No lleva color Tiene que tener Exactamente Tiene que tener 4 modificadores ¿No? A ver Y bien Te lo viro La magia Más 4 Más no sé qué Sí Venga Dime la magia La magia es cuando lo pones En la toolstation Sí Pones el pico en todo el medio Sí Y ponle un diamante Espérate Que el diamante no ha venido Ah, que no ha venido el diamante Madre mía Si es que A ver Si lo quiero para minar Como voy a tener Uy Mi espada Yo te digo una cosa Mi espada Me está susurrando ¡Hola! Mira, mira, mira Dale 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 calor No pasa nada Mi espada Esa es la espada mía Que me está susurrando Tengo una Te crees que es coña Pero la espada me habla Pues tienes dos problemas, eh Uno Uno grabas conmigo Y dos tienes una espada Que te hable Porque lo mismo está en tu cabeza No quiero decir Que no es real La espada me dice La espada me dice Es la hora de muerte y destrucción Mata Mata, mata ¿No? En ese rollo Te juro por Dios, Murciano Que la espada me dice cosas Tío, si nos estamos quedando Sin spawn de bichos Porque te los matas todos Vale, mira Si tengo restos ¿Pasará algo? Si no le pongo ahora el diamante Y se lo pongo luego No Se lo puedes poner en cualquier momento Lo que pasa es que claro Pues conviene ponerse la hora Porque así No me regala uno O sea, te estoy tirando aquí Venga a tirarte chinica Ya sé lo que me estás haciendo Pero... Escúchate, tío, ya Veinte mil chinicas De si me puedes dar un diamante Dame No, en ningún momento Has pedido Por favor Señor Corna Por favor, señor Corna ¿Me puede usted dejar un diamante? Mira, se me ha roto Ya que estoy abusando tanto De su generosidad Y me ha dado comida ¿Podría terminarlo con un diamantico? Oye, mira Aquí se pide Aquí se pide más gracioso Se dice Mira, para que yo no lo ponga tú ¿Me puedes dar un diamante? Vale ¿Habéis visto que ha desaparecido De forma mágica? Es una cosa que quería explicar Por ejemplo, yo tengo aquí ¿Lo veis? Mientras que él viene con diamante ¿Vale? Esta es mi casa futura Estoy lejico Pero miradlo por aquí ¿Lo veis? En fin Aquí está el spawn ¿De acuerdo? Si ahora mismo yo quiero ir al spawn Pues voy así ¡Ah, tenepor! ¡Adiós! Hostia, han hecho algo en el spawn Y yo un poco más y me mato Vamos a recanear un poquito por aquí Vamos a robar la auto Que siempre Ay, mira ¡Qué puta! ¿Qué te pasa? Pues eso ha pasado Ten cuidado cuando vuelvas para tu casa ¿Por qué? A ver, voy para mi casa Ves, ves, vas para tu casa ¿Qué pasa? Pero si hay un zombie, ¿no? ¿Te ha matado esta mierda? Madre mía, pues se le mata con la punta O sea, un poco más ahí ¿Eso qué es? Esa mujer ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Te ha hecho que viene por mí! ¿Pega fuerte? Bueno, si tú llevas la espada esa Pues me imagino Yo me largo No, es que yo no me doy cuenta Y no llevo armadura A saludar y eso Está viniendo a por mí Está viniendo a todo el mundo a por mí Espérate que me equivoque de controles Madre mía Que viene esta mujer ¿Puedo poner bloque? ¿Ya la bloque? Eh... Sí Tapona ahora la puerta cuando puedas Ya está taponada Pero imbécil que yo no he pasado Es que se le dé por culo O sea, por lo rápido que no llevo cinco Ah, sí llevo Si me estoy haciendo uno Vale Quita, cierra, cierra Un cachicho Chicho Claro, que fíjate que solamente llevaba las gotas, tío Claro, si es que te gusta a ti ir muy decorado Mira que único va con la camisa cuadro A mí es que me gusta Te gusta gustar ¿Te gusta gustar? Como decía una argentina Te gusta hacerte el bonito No me jodas Los argentinos... Toma, hay un diamante Mierda seca He perdido 19 niveles aquí Con tu mierda de... ¿Para qué quieren los niveles? Si te voy a dar yo más Mira, mira Esto es lo que Corners quería que pasara Mira, quita el diamante Y tiene durabilidad 128 127 porque he gastado una, ¿vale? Pero yo le pongo el modificador Y mirad, mirad Vas a ser el Comón Santo No me quites el pico Porque toda la cantidad Puta el jodido El caso es que escucha Que yo, como no entiendo Creía que lo había perdido Que no voy a ponerle pedernal Dámelo ya Vale Y ahora resulta que yo tengo esto Entonces, si le pongo la recta Ahora mismo, ¿qué pasa? Primo Vale, que sube el hashtag ¿Lo veis? Ahí lo que... Exactamente Vale Pues lo pongo Toma Ahora ¿Pero cuánto lo has puesto? Pues un montón ¿Un montón cuánto hay? 40 de recto Eso es una mierda Bueno, pues si no tengo más No te estoy diciendo que no tengo más No ves que te... Escucha que me estoy comprando este pico Para mí nada O sea, que es para eso Te lo estás comprando Sí, no ves Estoy comprando cosas Yo no sé cómo vives tu Minecraft Yo lo vivo así, intensamente Escucha, en el spawn Ahí puedo coger... Escucha, sí Escúchame Escúchame Se conoce que ahí hay un poco de ¿Cómo se llama eso? Esos azudos, tía ¿Lápiz lazuli? Lápiz lazuli Si cojo también le puedo poner lo de que tenga más suerte Exactamente Y se le pone fortuna Pues ahora verás Espérate, que se lo vamos a enseñar a la gente Voy a robar a auto Pero es por una... Mira, por ejemplo Mira mi pico Espérate, primo Mierda seca Tío, me quedo pillado cada vez que voy al spawn Voy a cambiar el white pony Te lo miro, pero te lo voy a cambiar ya Mirad, mirad Me lo llevo Pero que se lo estás robando a auto No, no Que va Lo he cogido de un cofre que está al lado de donde está auto y donde vive Pero no tiene nada que ver A lo mejor vive ahí y el cofre era mío ¿Eh? A lo mejor Espérate Oye, ¿de qué se puede hacer la armadura de primera? Mira, sí A cholón Mira, es un material A lo mejor es un material al que no estás acostumbrado Espérate, que mira, que mira, mira Ya tengo look uno O sea, ya me daría suerte, ¿no? Si pico un diamante Claro, suerte Me da un poquito Sí, sí, sí Ole, ole Es un material, como te digo, súper, súper raro ¿Qué? Se llama hierro Sí Te comento Escúchame, vamos a ver Se supone que tú vienes aquí de entendido Y me haces hacerme una armadura de hierro Pues por eso, yo con mi opinión de entendido Esto no pica una mierda, ¿eh? Una puta armadura de hierro Esto no pica una mierda Claro, como va a picar así ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? Pues qué pasa con el pico Pero bien ¿Qué pica la armadura? A la cepa de oreja Claro, porque, mira, la tenía casi gastada El casco era de piel Ahora, a ver Mira, vamos a poner aquí un poco de hierrete Yo tenía hierro Antes de que me robara Ah, no, no Es que lo llevo aquí No me fío ni de mi sombra Mira, ya tengo spawner y todo De hecho, eso es desde el primer episodio Vale Yo ya tengo mis cosicas Ya tenemos pico La misma idea Va a servir para hacerse la espada y demás No voy a abrazar El mismo proceso Y además lo hizo spawner en su episodio, ¿vale? Lo que pasa es que yo me vi el episodio y le dije Ay, vente para acá Dámelo ya Oye, me he dado cuenta que ahora Tengo el... Este se vincula al cofre ¿El qué? La mesa de crafteo No lo sabía Es que la mesa... Sí, es que esa mesa de crafteo Los inventarios que tiene adyacentes Sí Eh... Pues eso Los puede... Adyacente Tú sabes que cuando dices adyacente Te pueden decir que te voy a ver con la... Esa es la frente ¿En serio, murciano? ¿En serio? Estamos aquí intentando tener Una conversación Como caballeros Eso no va a pasar Te estoy abriendo Te estoy abriendo Una ventana A un mundo nuevo Y me estás apetreando los cristales Pero es que el mundo nuevo No me va esa mierda A mí me va la mierda chustera Vale, voy a hacerme una casa pollo ¿Vale? Una casa pollo es un hueco Donde voy a tirar huevos Y van a cagar los pollos ¿Vale? Me parece fabuloso Que no te creas tú Porque tengo más hambre Pero te he hecho una metáfora Fabulosa Y no te has dado ni cuenta ¿Cuál? Hostia Te abro una ventana A un mundo nuevo Y me apetrean los cristales ¿Qué te parece? Me parece precioso Seguro que le has sacado Alguna canción o algo Quiero decir No te veía tan glamuroso Claro, claro De una canción Porque eso es la típica letra de canción Pues hombre Manolo García Entonces ese rollo Si lleva ese palo ¿Vale? Si, con el Bájaros de parro Y mira Se está muriendo alguien Y me está dando aquí La tarde La alegría Mira, ya tengo un pollo Pero me siento mal Porque solo tengo un pollo No va a reproducirse Va a ser bastante penoso Bueno, el caso es que ahora Lo que va a pasar A partir de ahora ¿Vale? Antes del siguiente episodio Es que yo me voy a hacer aquí Un huequete Pongámosle aquí Ya sé que esto es muy chusto Muy mierda Pero es que es lo que hay Y ahora mismo no tengo nada ¿Vale? Ahora con este pico Que por cierto No lo ha dicho con nada Pero una de las cosas Que más mola Es que se repara con cobel Por ejemplo Yo le doy aquí unos usos ¿Vale? Pero me vengo aquí A la toolstation ¿Es la toolstation? Sí Ah, sí Y lo pongo aquí Y lo pongo aquí en lo de reparar El piquico Ahí Y lo pongo para reparar Y le pongo piedra ¿No? ¿Pero dónde se la tengo que poner? Correcto Sí, sí En la toolstation En cualquier hueco que tengan alrededor Es verdad cualquiera Le he puesto donde el diamante Soy un ambicioso ¿Lo veis? Y este piquico Que ahora parece una mierda Yo le voy a ir poniendo reston Y reston Y reston Y reston Y reston Y al final va a ser una auténtica bestia Va a estar como si fuera un beacon ¿Vale? Y también Va a tener un montalazo de suerte Así que en realidad Yo que no controlo de esta mierda Pues voy a tener un picazo Que te cagas ¿Para qué quiero el pico? Para construir Porque por muchos mos que haya Los mos también Porque está visto que en el Minecraft Se construye con un pico No, pero si hacen los agujeros con él Tú sabes que construir Lo más importante es Es el romper ¿Sabes lo que te digo? Romper para luego construir ¿Y con qué romper? Es verdad Que porque tú Porque esto es una cosa Que la gente no sabe Pero Murciano no sabe construir Alrededor de la naturaleza Murciano tiene que aplanar montañas Yo tengo que destrozar los dos Y entonces empezar de cero Sí, sí, sí Sí, sí, sí Además es que no visualizo Además ya cuando empiezo la estructura A mí me gusta Todavía me estoy acordando Del debate ese súper intenso Que duró dos semanas Sobre montañas y montañas ¿Tú te acuerdas la que se lió? Pero que había enfado La gente lo sabe Pero la gente aquí Nos ponemos nuestros huevicos Encima de la mesa Y estábamos debatiendo Era de la temporada La anterior No la anterior Lo que tú estás diciendo Era en la que yo entré Yo entré a Fénix Y me encontré con un debate Sobre montañas y montañas Y yo diciendo ¿Pero qué cojo? ¿Dónde me he metido yo? Fíjate que ahora Estudaría la polla Pero bueno En ese momento Parecía que no íbamos a morir con eso Vale, estoy haciendo el mongólico Aquí dando vueltas Porque realmente Tenía muchísimas ganas De por lo menos aterrizar Yo ahora me voy a hacer una espadica ¿Vale? Me la voy a hacer con la Con la bicha esta Pero Este cornas hizo esta Y yo la verdad es que paso Yo quiero una katana Algo guarro ¿Sabes? Que diga Me chuleo Pero no entiendo muy bien Que diferencia hay entre tener una cosa Y la otra Vente, murcieno Salte para afuera Que te voy a enseñar una cosa ¿Qué cosa? Sube, vente ¿No se llamará Julián? No Hostia, hostia Que gilipollas Será la planta de esas A mí no me plantea ortigas De toda la vida Tía, que susto me he pegado Yo ya creía que era el gato Ese tío que se tira ¿Tú sabes la gata esa? Qué manía tiene esa mujer Sí, sí Mira ¿Veis ese rayico de allí? Ese es el spawn ¿Vale? Así que está bastante lejos Pero como veis Espérate, voy a enseñar esto un poquete Tengo dos lagos Me mola bastante Lo único que he avanzado aquí Lo único Es la caña Porque me va a hacer falta Para el tema este de las herramientas Y demás Hacía falta papel Pues nada Me echo un poquito más Y si veis aquí Hay como tres o cuatro biomas juntos Que molan un montón Está el de las secuellas Esas son raras Que son más feas Que pegarle a un padre Y tenemos ahí Mira que implementa Algunda luz Cómo le pega, ¿eh? Que es un vampiro No va a durar poco Va a durar menos Que un caramero En la puerta de un colegio Este hombre ha cambiado Tres veces de ese algo Se tiene que centrar, ¿eh? No, no Antes era el líder De no sé quién No, eso era lo que Que lo mataron A vampiro y level one Coño, ¿cómo corre? Cuidado que este se... Vamos Y mira, eso es jungla Tú espérate Que grabemos mi episodio Hostia, level cero Mira, se ha muerto Bueno, o no Se ha muerto O yo que sé O se conoce que eso No funciona bien Vale Ahora, de todas formas Nos vamos a grabar el de Kornas Así que yo Realmente esto Quería enseñaros este formato El de aterrizar Yo ya me he quedado libre Y ahora puedo meterle mucha caña Pero quería enseñaros el sitio Quería que no hubiera ir de golpe Que ha aparecido con todo hecho Y ahora me voy a pegar Una panza de mina Y de hacerme herramienta Que para qué me haces Mis cositas fuera de cámara Y en fin Ya nos veremos en la siguiente Yo voy a dejar el capítulo aquí Lo voy a hacer cortico Rico Y lo vimos Llevamos media hora, ¿sabes? Pero yo creo que es corto, ¿no? Sí, está bien Está perfecto Pero si está Kornas Pues tampoco Me necesito alargarlo mucho Porque si no se te empalaga Bueno, lo he dicho, jovenzuelos Que lo paséis bien Tiernamente Y como habéis visto He subido contenido más Así que espero Podéis mantener el nivel Y podéis tener cada menos Un capítulo rico De fénix ribor Como el bebé ese guarro Que parece que está vivo ¿Vale? No es rico No, los bebés ribor Esos son, ¿no? ¿Qué dices? Los bebés Esos que están hechos de silicona Que parecen de verdad Que dan mucha miedo Sí, sí Un bebé ribor Ignorar al murciano Que se mete droga Venga Ale, dejadlo la droga Compañeros Esta es mi mierda casa Ya veréis lo que acaba Chechu Por cierto, si es que no lo he dicho Que le voy a meter mano A los mods de construcción Principalmente Que yo no voy a robarme Con mierdas de estas De decoración Porque no Sí, de decoración Que hay un montón de cositas Así que estaros atentos Que ya veréis Que caña de la moda Ale A robar mierdas Venga Venga Adiós Hasta luego Lulu Chao